Hablemos de economía, fueron divulgados los datos acerca del desempeño de la misma en nuestro país en el año 2022. 4,9% de lo que creció la economía el año pasado. Luis Custodio, ¿cómo anda? Hola Luis. Muy bien, ¿cómo están ustedes? Buenas noches para todos. Y son los datos que estábamos esperando para cerrar el balance del año 2022 y tener algún elemento más para proyectar la economía en este 2023 muy particular del que vamos a hablar también. Bueno, los números que divulgó hace unos minutos el Banco Central, como ustedes dicen, refieren que la actividad económica medida por el Producto Bruto Interno, que es la suma de todo lo producido por bienes y servicios durante un periodo determinado, en este caso un año en todo el país, da un crecimiento frente al año anterior de 4.9%. Veamos la primera placa y comenzamos a situarnos precisamente con estos números. En esta primera placa que podemos compartir ahora tenemos ese 4.9%. Está algo por debajo de lo esperado, se estimaba entre un 5 y un 5.5%. Es muy buen desempeño igual, especialmente por el fuerte impulso que tuvo la economía en la primera mitad del año. También vemos acá el comportamiento del último trimestre del año, octubre, noviembre y diciembre, respecto al mismo trimestre del año anterior y ahí hay una caída de una décima. Pero además también podemos observar el último dato, el desestacionalizado, es decir, comparado con el periodo inmediatamente anterior, esto es el tercer trimestre de 2022. Y en este caso, 1.3% de caída. Ahí está invertido el dato y hay un error en la gráfica. Esta comparación del último trimestre refleja el flojo comportamiento de la economía en la última parte del año. Ya vamos a mirar eso con mayor detenimiento. Pero ahora, dejando esto para poner un poco más en contexto cómo se ha comportado la economía, miremos una línea de tiempo un poquito más extensa y observemos unos 20 años aproximadamente en la próxima placa, tomando los datos anuales y pudiendo comparar a partir de allí cómo ha sido comportando la economía. Cada barra, como ven ustedes, representa un año. El desempeño del PIB y su variación porcentual. Claramente se observa a la izquierda el flojo desempeño de la economía al inicio de aquella década, que tiene su peor momento en 2002, indudablemente, la crisis financiera. Y el otro pico fuerte a la baja en la pandemia en el año 2020. En medio de eso, 17 años de crecimiento con momentos de fuerte dinamismo en la primera mitad y otros bastante flojos sobre el final de ese periodo. A la derecha, pospandemia, después de esa caída de 2020, se ve el rebote de 2021 y 2022. Cabe destacar que con el dato de 2022 que conocimos hoy, se ajustó también el de 2021. Esto ocurre generalmente. El Banco Central sigue trabajando con las estadísticas y puede ajustar sus datos. Y en definitiva lo ha hecho. En aquel caso, pasando de 4.4, que había crecido la economía, a un 5.3 que se determinó que terminó creciendo finalmente en 2021. Por eso, si observan, la barra que corresponde a 2021 está incluso un poquito por encima de 2022. Con este contexto, vamos a tratar de ampliar la foto ahora y observar el comportamiento por trimestres en los últimos años. Este acercamiento nos va a permitir tomar otros datos. Veamos en esta placa, por favor. Bueno, acá lo que podemos observar, las barras azules muestran la comparación con el mismo trimestre del año anterior de cada trimestre de la economía. La línea roja, la comparación frente al trimestre previo, es el desestacionalizado. Cualquiera de las dos mediciones lo refleja, pero es más elocuente en la comparación desestacionalizada, como el impulso del año, fíjense ustedes, se va apagando trimestre a trimestre, ahí en 2022. Y si volvemos a ampliar la foto ahora, podemos ver esta evolución en la placa siguiente, desagregada por actividades económicas. Y acá tenemos cuatro rubros muy importantes de la economía de nuestro país. Agro, industria, construcción y comercio. Si ven hacia su interior, no son uniformes los datos y podemos tener mejores y peores empeños en cada uno de ellos, es suficiente esto para corroborar lo que veíamos en la placa anterior. Los motores que se enlentecen, fíjense en cada una de las gráficas, la primera, la del agro, cómo se enlentecen los motores de la economía hacia fin de año, golpeados especialmente por la sequía y un contexto externo que ha sido desfavorable. El agropecuario, con una baja muy fuerte en la soja y la extracción de ganado, menor demanda por madera, es lo que está detrás de ese dato global. El agro de los rubros con mayor peso, el único que en el acumulado del año, si tomáramos todo el año, es negativo también. Es decir, la caída es tan fuerte que al final del año absorbe un comportamiento que había sido bueno en la primera mitad. En el caso de la construcción, que también lo vemos allí, con mucha actividad en infraestructura y el sector residencial, pero se desacelera porque ya no estaba la obra física de UPM principalmente. El caso de la industria manufacturera, que también muestra una caída sobre fin de año. Y el comercio, que pospandemia comenzó a levantar. Por un lado, los bienes importados, con un dólar barato, por otros restaurantes y hoteles que tuvieron mejor performance. Otra forma de mirar, haciendo acercamientos a estos números sobre la economía uruguaya 2022, es observar la performance también a partir de otras dimensiones, ¿verdad? Y estas dimensiones que podemos tener ahora, en la siguiente placa, nos van a permitir acercarnos al consumo, también a la inversión, las exportaciones y las importaciones. Es la placa que sigue ahora y que nos permitirá precisamente mostrarles esa realidad en la evolución trimestral. Fíjense ustedes, el consumo de los hogares, un 4.5% al alza. Acá incide la compra de importados y el turismo emisivo, es decir, los muchos y muchos uruguayos que salieron al exterior, aprovechando una ventaja de tipo de cambio. La formación bruta de capital fijo, que es un buen indicador de inversión, una caída de 1.2%. De vuelta, acá aparece el impacto a la baja de la culminación de las obras de UPM2. Las exportaciones que caen más de 5.5%, hay menos colocaciones de carne, de soja, todo esto sobre el final. Si ustedes miran en el rubro exportaciones allí, van a poder observar que teníamos un buen comportamiento firme hasta que después empieza a caer. Hay 4, 5 meses de caída seguidas que nos precisamente ponen en una situación muy incómoda para el sector. Allí, el segundo semestre es el que le fue más o menos a la economía del año pasado. Es el que le fue flojo. Ahí está. Y el primer semestre fue que consolidó el crecimiento de todo el año. Y el primero muy, muy fuerte. Sí, para terminar esto, las importaciones, hay un crecimiento cercano al 4%. Acá vemos sobre todo bienes de consumo, no tanto bienes intermedios, ni bienes de capital. Ya vimos hasta acá las fotos finales de 2022, un año con ese comportamiento que indicabas vos, leo, de un muy buen arranque, que después se va diluyendo, motores que se apagan, como consecuencia en contexto externo bastante complejo, y la sequía que le pega a una cantidad de sectores. Bueno, ¿cuáles son las proyecciones para 2023 con esto que nos deja hace 2022? Al que además hay que agregarle un efecto arrastre importante que traía del año 2021, que ahora ya no está. Veamos la siguiente placa. Y aquí observamos algunas proyecciones para el año que viene. El gobierno proyecta un crecimiento de la economía del 2%. Lo ajustó a la baja de un 3% que originalmente se planteaba. Esto en la medida en que se iban viendo los efectos indudablemente de la sequía sobre el aparato productivo, las dificultades que existen para el sector externo debido a la incertidumbre global, menor demanda, precios más bajos también para los productos uruguayos. El segundo dato, 2.4%, es la encuesta de analistas, la encuesta de expectativas del Banco Central del Uruguay. Esa es la mediana para el año 2023. Mañana se deberían conocer los datos de la próxima encuesta, pero obviamente ya los recogieron antes de esta información. O sea que el efecto que esto pueda tener, este dato de 2022, se verá recién en la entrega siguiente, la del mes de abril. Dijimos gobierno y encuesta del Banco Central. Después hay algunos datos a propósito de organismos internacionales. El Fondo Monetario, que estuvo recientemente acá en nuestro país, una delegación, ya ajustó medianamente a lo que piensa el gobierno. El Banco Mundial y Cepal están bastante por encima. Todavía no han actualizado. Y después algunas referencias también internacionales. Dos de las calificadoras de crédito que analizan la deuda uruguaya. Fíjense ustedes qué diferencia entre Fitch y Moody's. Moody's seguramente ya tomó el efecto sequía. Y lo mismo ocurre entre otras dos referencias, como puede ser la consultora Euromonitor o un banco como J.P. Morgan. Pero en verdad, ahí hay diferencias indudablemente que observamos en eso. En definitiva, ahora quisiera quedarme unos segundos con ese impacto de la sequía. Ponerle números, que fue tan fuerte y que en la placa que viene vemos cómo se derrama, no solamente sobre el sector primario, sino también sobre la industria. Acá, el impacto de la sequía, que estos son datos de la Oficina de Programación y Políticas Agropecuarias del Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca, la OPIPA. Esas son pérdidas de millones de dólares por cada sector. Claro, fíjense ustedes. 100 millones de lechería, la ganadería de carne, 440 millones, las pérdidas de praderas, 150 millones, y casi 500 millones de la agricultura de secano. Fundamentalmente ahí que hay soja, indudablemente, en ese caso. Y esto, entre ese 1.6 y 2.5% del Producto Interno Bruto, y estamos hablando de arriba de 1.500 millones de dólares, o mejor dicho, sí, está bien, de 1.500 millones de dólares que puedan llegar incluso a los 1.800. El Ministro de Ganadería hace unos días habló de su estimación de 2.000 millones de dólares. Quizás esté un poquito por debajo, ojalá que sea lo menor posible, pero estos son los impactos que indudablemente están allí. Dada esta situación de la sequía, que es el impacto más fuerte, pero que además todavía está presente. Estamos por arrancar el cuarto mes del año y los efectos están. Bueno, dado esto, podemos mirar hacia adelante y observar algunas luces. Hay algunas rojas, muchas amarillas y alguna verde. Esta última placa nos entrega eso. Indudablemente, mirando 2023, la agroindustria en problemas, no solo el sector primario, insisto, sino todas las industrias derivadas, como puede ser la carne, entre otras. La producción de energía cayó mucho el resultado en el producto en cuanto a la generación de energía, porque tuvimos que pasar a usar fuentes que son más caras, menos eficientes, como es la térmica, para suplir las dificultades que también partieron del déficit hídrico. Bueno, las exportaciones, hemos estado hablando precisamente de eso, también los problemas que tenemos. Hay mucha cautela en el comercio y en la industria. La encuesta industrial, la última entrega de los industriales, refleja un año sin grandes novedades en producción, ni inversión, ni empleo. En la mayoría de los casos, que se va a mantener como está. La encuesta comercial tampoco refiere un incremento de inversión y empleo. Se ve algo mejor en cuanto a facturación de las empresas. La generación de empleo también se ha desacelerado. ¿Qué va a pasar con la inversión después de UPM2? Entonces, ¿es difícil encontrar ese nivel de cifras con la suma de muchos proyectos? Ojalá que sí. Y me quedo con, quizás un poquito más optimista, los últimos dos sectores. Los servicios no tradicionales, más allá del turismo y otros que son relevantes, todo aquello que tiene que ver, sobre todo, con tecnología, el mundo digital, donde la exportación de servicios sigue andando muy bien para el país. Y el turismo, al que hacía referencia también, que tuvo un repunte, indudablemente, aunque todavía puede estar lejos de sus mejores momentos. Estas son algunas fotos, por un lado, otras proyecciones de un futuro próximo. El resultado tendremos que ir viéndolo poco a poco con el paso de los meses. Seguiremos haciéndolo contigo, Luis. Muchísimas gracias. Gracias a ustedes.